Hola gente, hoy vamos a tener un rápido unboxing y armado de la Sobol SB08 este es una especie de clon de la Boron 2.4 pero mucho más económico, mucho más rápido de armar es una máquina muy interesante para usuarios intermedios y avanzados así como para la gente que tiene granjas de impresión es de 35 milímetros cúbicos, es una impresora muy rápida, muy interesante con capacidades muy buenas, pues las mismas capacidades de la Boron 2.4 quédense a ver el vídeo completo, amo a darle bueno andamos a empezar con el unboxing, no les voy a ir describiendo lo que trae ni el armado, quien se la compre pues ahí viene el manual y es muy sencilla de armarse por lo que he visto y lo que trae pues ahí lo van a ir viendo ustedes en pantalla pero les voy a explicar para quién es esta impresora, qué es lo que hace, qué es lo que no hace y para quién no se recomienda, bueno, esta impresora gente es la Sobol SB08 y es una impresora que se puede decir que es como un clon, es como un fork, se llamaría correctamente en GitHub esta impresora está basada en la Boron 2.4, la Boron 2.4 trae el puente de impresión, es el que baja y sube y la base está fija, pero construirse una Boron 2.4 yo pienso que se gasta unos mil, mil doscientos dólares en materiales y esta impresora anda más o menos como por unos seiscientos dólares y viene ya pre-ensamblada entonces para armar una Boron 2.4 se gastan más de mil dólares y la verdad es que es muy laborioso de armarse o sea, se pueden tardar días, semanas, meses, depende de la habilidad que ustedes tengan y esta, la SB08 gente, está muy inspirada en la Boron, es como una copia pero está hecha de forma industrializada adaptaron muchas cosas para poder hacerla de forma industrial rápido, en masa y así que la gente se evita el armado miren, este viene siendo el puente entonces, en teoría, esta máquina trabaja igual que una Boron 2.4 miren, a diferencia de piezas impresas que ustedes tendrían que hacer con su siguele sacando, sácate todo sácate todo y la armamos a diferencia de a diferencia de una Boron que hicieron ustedes mismos estos plásticos son de molde, miren no son impresos, todo esto es inyección de plástico los perfiles también son diferentes no sé si estos perfiles estén en el mercado o Sobolos imprimirá directamente para ellos entonces lo que hizo la gente de Boron fue tomar el concepto e industrializarlo para poderlo producir en masa y al producirlo en masa pues sale más barato de producirse y también les ahorran ustedes lo que es la parte del armado algo que me está gustando aquí, miren es que esta parte no es impresa esta parte de aquí, miren, es en metal y eso está muy padre miren, está calcado del diseño a la Boron 2.4 entonces, miren así viene así viene esta máquina miren, este no sé si es el marco superior o inferior pero esto es esta inyección de aluminio, miren no son los típicos perfiles son perfiles especializados hechos para producción masiva para que le permita a la gente de Sobol pues hacerla en masa en grandes cantidades y poder venderla por ese precio este que estamos viendo es uno de los de los postes verticales que vienen ya preensamblados miren, esta es una Boron Trident y esta si la construimos nosotros se lo pueden ver en videos anteriores y miren, este es el perfil que se usa típicamente en las Boron que es perfil de aluminio estructural y uno tiene que ir construyendo todo y comprando parte por parte entonces es muy tedioso hacerlas muy divertido para quien le guste yo disfruté mucho haciendo mi Boron pero me tardé como 3 meses desde que empecé hasta que terminé y tiempo antes empecé a comprar cositas para ir armándola esta es de 60 por 60 esto es una impresión en policarbonato que hice en esa máquina esta pieza es realmente grande mide casi 80 centímetros de lado a lado que es lo máximo que permite la máquina y esta es una maqueta para una empresa de aquí de mi ciudad miren, acá sigue sacando Francisco todas las partes estos que están viendo aquí son los postes verticales los que suben y bajan el marco vamos a proceder a ensamblarla pero viene todo prácticamente preensamblado miren, acá anda Francisco sacando la base y me lo ayudo ahí está, dale ya no hay nada en la caja, ¿verdad? vamos a cerrar la caja para basura ahí quedó la caja, gente esos son los empaques que traía miren, empaques de espuma esta es la base de esta es la base de la impresora miren, también es muy diferente a la de la Boron es el mismo concepto pero esta es una base hecha en inyección en plástico lo que acelera enormemente el proceso de producción ya que las máquinas de inyección de plástico sacan una base de estas cada dos o tres segundos pueden estar sacando una una base de estas ahí ensamblamos ya los los cuatro postes de los lados es muy sencillo se levanta la base y se meten y se meten por debajo no lo grabé porque se requieren dos personas para hacerlo uno que levanta la base hay otro que los meta bueno, a lo mejor se puede hacer en solitario pero entre dos está más fácil entonces se meten esos pilares de abajo hacia arriba y este y ahora hay que meter los tornillos les sigo platicando como de esta impresora les decía que es una versión de la Boron 2.4 pero adaptada a una producción industrial esta impresora es adecuada para para digamos de intermedio para gente de intermedia en impresión 3D y para gente avanzada que ya sabe mucho esta impresora yo no la recomiendo para para principiantes en este momento porque esta impresora no va a estar muy no va a estar muy fina con los perfiles prehechos que trae va a haber que hacer muchos muchos ajustes en los perfiles de impresión aparte de que esta impresora por lo que yo he visto lo le voy a tener que hacer una serie de ajustes en clipper antes de de comenzar a imprimir y son ajustes que que pues la gente que que no le sabe a clipper o que no tiene experiencia en la impresión 3D se le van a hacer muy muy difíciles tal vez a diferencia de de la Creality que tenemos allá en el fondo miren ahí está una K1 miren miren esa que se ve ahí la Creality K1 es sacarla de la caja y a gozar gente en caliente los perfiles todo está muy fácil la K1 si es una impresora para para gente principiante pero esta la Sobol yo no la recomendaría para para un principiante definitivamente que no porque va a ser complejo el tema como les decía de ajustar los perfiles de impresión y también todos los ajustes de clipper pues son complicaditos o sea no complicados para alguien que sabe es muy fácil pero si no sabes pues si va a ser muy difícil esta impresora banda viene propulsada por clipper es el clipper normal no es una versión capada ni nada se le puede meter clipper full el clipper 100% abierto que es lo que yo voy a hacer manejarla con con clipper y la gente de Sobol pues les proporciona todo lo necesario para ponerla para configurarla con clipper fácilmente ya debe traer una versión de clipper no sé si traigo un clipper capado o no pero si traigo uno capado pues yo mejor le meto una versión completa de clipper hasta el momento lo que es la perfilería el acabado todo se ve muy bien gente se ve de gran calidad incluso la base está plasticosa chinosa se ve muy resistente pues se ve plasticosa verdad de vista si no se ve tan chida como que tan tan premium pero la realidad es que yo pienso que la base va a ser un muy buen trabajo aunque no esté tan así como que tan glamurosa verdad pero está bien hecha está muy maciza lo que es la perfilería se ve de se ve de un acabado de gran gran calidad no pareciera chinosa y de las cosas negativas que tiene esta máquina gente es el es el hotend el hotend es un hotend propietario de la marca entonces está aquí medio confuso el asunto porque esta es una impresora pues basada en una impresora open source de código abierto y estamos aquí ya con un con un elemento que es propietario y pues eso no está chido muy probablemente yo le quite le quite todo el tool head toda esta parte después lo modifique y le ponga y le ponga otro otro tool head a lo mejor le meto un un rápido UHF hay ahí varias opciones entonces lo más probable es que yo cambie ese toda esa pieza para para quitarme encima el el hotend propietario que viene siendo este que está aquí adentro está aquí francisco checando el manual miren y metiendo tornillos porque lleva tornillos diferentes por por ambos costados estos tornillos son una medida y acá estos de acá son de otra entonces hay que ponerse abusados les sigo platicando el costo de esta máquina es de alrededor de 550 dólares y no incluye no viene tapada si quieren las tapas las tienen que comprar aparte al momento de que yo la compré Sobol todavía no sacaba lo que son las tapas a la venta pero igual no las iba a comprar porque así como hice las tapas de la mía de la que tengo allá de la Trident acá tengo la CNC y en cuanto la tengamos armada en cuanto haya oportunidad pues hago en la CNC unas tapas de de policarbonato ni siquiera acrílico de policarbonato para que para que queden para que queden más duras todavía que se fueran de acrílico entonces si la van a comprar acuérdense que que las tapas son por separado y en este tipo de máquina pues es esencial lo que es tenerla tapada porque de lo contrario pues no pueden imprimir materiales técnicos como el ABS como el policarbonato como el ASA que de igual forma miren aquí trae unas déjenme las muestro miren aquí aquí viene ya la preparación para para meter los marcos es relativamente fácil lo que es cortar el acrílico incluso manual aunque ustedes no tengan la CNC cortar el acrílico es cuadrado y y hacerle las tapas porque ya viene preparada y trae inclusive los agujeritos para para meterle un tornillito esto que están viendo acá miren es la base de impresión en esta impresora en la Boron 2.4 lo que baja y sube es el puente de impresión la lo que es la pieza impresa siempre va a estar aquí en el en el fondo sin moverse gracias gracias a eso este tipo de ingeniería este modelo es el probablemente más rápido para imprimir para los que no sepan lo que es la Bambular y la Creality K1 están basadas en la se basaron en el diseño de la Boron Trident así como la que les mostré ya que yo tengo para crear lo que es la las Bambular de la serie P y la Creality y la serie K no es algo que yo me estoy inventando este Bambular ellos mismos han declarado que se que se esperaron y se fusilaron bastantes cosas del diseño de Boron igual los diseños de Boron son diseños de código abierto que pues no van a tener problemas con Boron porque pues son para que la gente se los fusile y construya y construya sus máquinas el ensamblaje banda resulta ser muy sencillo nomás hay que estar ahí al pendiente del manual miren lo que es el ensamblar los pilares estos es muy muy sencillo así como el como el puente y ya tenemos toda la base escuadrada sin ningún tipo de herramienta especial eso está muy chido porque para hacerla manualmente hay que tener hasta escuadras de precisión y aquí ya tenemos un cuadro bien escuadrado y sin utilizar una sola herramienta no más que un desarmador bueno pues ahí está ya el marco superior gente ya lo ya lo atornillamos y ahora vamos a meter lo que es el el puente de impresión miren aquí como como marca el manual hasta ahorita llevamos de armado como unos yo creo que unos 30 minutos a lo mucho y le estamos dando con con mucha calma pero definitivamente si está siendo mucho más sencillo que si que fabricarla directamente como bien en el sitio de de borón aparte de que pues es más económico y los perfiles los estoy revisando son como de dos y medio milímetros de ancho si son perfiles de gran calidad todo se nota de muy muy buena calidad lo que se ve más chafas son las las partes estas plásticas pero si están si están mejor que si estuvieran impresas también si fueran de aluminio sería la onda pero pues sería mucho 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 más costoso tenerla toda en aluminio ahí está francisco tratando de de nivelar el puente más o menos ahí quedó ya lo que es el puente de impresión instalado básicamente nomás se mete torcido o sea se pone en posición y lleva dos tornillos en cada esquina es muy muy fácil de instalar en unos minutitos queda listo y ahora estamos acá con el con la parte que sujeta el filamento miren eso es para sujetar el rollo de filamento y de aquí vamos a poner ya el el extrusor ahora a gente toca montar lo que es el el tool head para montarlo hay que quitarle la carcasa esa es magnética se quita muy fácil y va a tocar montarlo a cada instalado el tool head va sostenido con con tres tornillos es muy sencillo no tiene mucho chiste tampoco lleva dos tornillos en la parte de abajo un tornito por aquí otro por aquí otro por acá y otro más acá arriba entonces son tres tornillos los que lo sujetan está muy fácil de de instalarse acá está la carcasa la carcasa está nomás se le desconecta el ventilador y asunto arreglado esto que esto que están viendo aquí miren esta tablilla es una tablilla cambus muy parecida al pues similar al EVV36 de Victoritech la tablilla esta por medio de cuatro cables están mandando la información de todo son dos cables de energía y dos cables con cambus para que la tablilla esa controle independientemente el motor del extrusor temperatura de extrusor límites muy padre la tecnología cambus para utilizar para utilizar muy poquitos cables y ahora vamos a instalar la parte de la pantalla es muy sencillo también son dos conectores y se asamble ahí como hay XP1 XP2 ahí está mira metemos los dos conectores y y nada más es ensamblarse está muy sencillo también la pantalla yo creo que es la parte más fea de esta impresora es una pantalla horrenda monocromática pero luego se puede se puede actualizar por una de de color touch screen no es mucho libre muchas modificaciones de ahí para hacerlo entonces pero nosotros vamos a probar esta la pantallita está feita normal que trae luego a ver si la actualizamos una más más padre de color y todo el rollo miren ahí vamos en este momento llevamos ahorita como unos 40 minutos más o menos miren ya la llevamos aquí muy sencillo el ensamblaje ahora toca la parte de las conexiones ya tenemos ensamblada prácticamente toda la la parte mecánica hasta ahí llevamos como unos 45 minutos más o menos y eso vamos muy despacito con mucho cuidado para no arreglar ahora toca lo que son los cablecitos acá traemos unas conexiones para los motores traemos una conexión para un motor de cada lado y ahí traemos una conexión que seguramente se va a conectar acá con el puente miren nomás estamos entonces son ahí otras conexiones miren motor motor y puente nomás estamos checando muy bien por dónde se rotean que va a ser el chiste pero pues conectarlas es es muy muy fácil marca el manual banda que la volteamos y marca unas conexiones acá abajo miren vienen los los motores desconectados miren dice la gente que ya la tiene esta impresora que que trae un ventilador muy rodiento ahí adentro en la electrónica ahí debajo todo eso que viene tapado para ver que y la mayoría de la gente se lo cambia por uno más silencioso por un noctua entonces a lo mejor vamos a tener que hacer nosotros también esa pequeña modificación está conectando Francisco los motores de de los puentes de los que han parado los que funcionan como como eje Z los cuatro en conjunto regresamos a su posición original dentro de las cosas que Zobol manda con la impresora gente miren vienen vienen corbatas normalitas muy chiquitas para para amarrar cables para peinarlos y vienen también estos cositos de de plástico miren que están acá raritos son de hule y Zobol marca que los pongamos aquí miren en esta parte de esta manera marca que que los pongamos aunque yo la mera neta pues no les tengo mucha fe verdad voy a terminar sustituyéndolos con con cinta negra de esa de tela que está más potente porque se me figura que están a caer bueno gente miren pues hasta aquí quedó la parte mecánica para mostrarles miren acá abajo está la la camarita y aquí para arriba en esta parte miren acá trae unos acá trae unos leds y camarita miren aquí lo que es la parte mecánica ahora vamos a pasar a la parte de la configuración y puesta en marcha ya es de software como les decía esta máquina salió más o menos en 550 dólares y hasta ahorita por lo que voy viendo por 550 dólares se me hace muy muy bien el precio si se me hace barata la neta y el armado hasta aquí pues nos llevo como unos 50 minutos más o menos no está no está para nada difícil los conectores no tienen que poner un solo conector nada nomás este pues ensamblarlos unos con otros ya viene todo listo miren vamos a ver cómo quedó acá por los por los cuatro lados miren vamos a ver por acá lo que sí está muy loco es que trae la toma de corriente acá a un lado mucha gente se queja de eso en las impresoras que traen la toma de corriente atrás y les y les toma más espacio acá está este otro lado miren entonces pues ahora sí vamos a darle a la a la parte de configuración y vamos a imprimir un cubito mínimo a ver qué tal a ver qué tal lo hace pues imprimí este cubito de calibración está hecho en pelea y ahorita de fondo la están viendo que está imprimiendo petgen este cubito es pelea con el material que ellos mandan de muestra que es un es este como medio kilogramo que mandan ahí de pelea blanco y lo imprimí con los ajustes que trae de fábrica la realidad es que pues salió muy bien pero nomás trae un perfil así como que pelea genérico y acá estoy imprimiendo con el otro perfil que es petgenérico y este es el talón de aquiles de esta máquina y por lo que no la recomiendo para principiantes es que no trae muchos perfiles así como muy especializados o sea trae unos perfiles así genéricos y ya y va a haber que hacerles de material en material pues va a haber que ir haciéndoles ajustes ¿verdad? y ahí es donde la gente principiante pues va a batallar yo incluso que me considero un usuario no experto sino digamos medio avanzado así le sufro a veces con la perfilada de materiales un poquito ahí por ejemplo ese es el perfil del petgy genérico y está haciendo un poco de de pelos entonces ahí desde la desde la primera capa igual vamos a dejarla que imprima en lo que avanza un poquito porque esta es la primera capa y va muy despacito les voy a enseñar acá el el laminador para que ustedes lo vean bueno el manual gente que viene con la con la sobol ya no incluye nada del del laminador entonces entonces ya desde ahí para la gente principiante está un poquito difícil lo que yo hice fue que descargué la última versión de Orca Slicer que yo sé que lo soporta entonces aquí en Orca Slicer miren aquí tenemos la sobol miren con Nozle o boquilla de 4 de 6 y de 8 ahí están los ajustes para esas boquillas muy bien y si nos vamos acá a la sección de materiales miren nomás viene sobol petg sobol pla sobol abs viene muy limitada en la parte de perfiles para materiales que tal si no tienes sobol o bueno es que los materiales de sobol no es que tengan muchos verdad miren les voy a enseñar como viene por ejemplo una máquina prusa miren ese es el prusa Slicer y el prusa Slicer pues miren trae mucho mucho más perfiles para materiales trae muchos muchos perfiles para para diferentes tipos de materiales y para la gente que inicia si ustedes compran por ejemplo una máquina prusa y material también de prusa el filamento de prusa y usan los perfiles de prusa pues es que no le van a batallar nada lo mismo con Creality Creality no trae como que tan esta es la prusa miren la de allá esta es la Creality Creality también trae algunos perfiles no tantos como prusa miren déjenme les muestro Creality miren esa es la Creality K1 Max y la estoy usando con el Slicer que ellos mandan que se llama Creality Print está muy chafa y muy malo pero la realidad es que imprime bien entonces miren también en cuestión de materiales miren Creality trae una variedad muchísimo más amplia que la de que la de la Sobol miren trae muchos muchos materiales trae muchos materiales ya perfilados por lo que no se batalla y finalmente miren pues estos son los únicos perfiles para materiales que trae la la Sobol y como les digo es el talón de Aquiles quien compre la la Sobol la SB8 muchos materiales pues va a haber que que perfilarlos de forma manual y eso si es un poquito complicado miren acá sigue la la Sobol haciendo la primera capa del del objeto este que le mandé ahí está corriendo a 90 de 90 milímetros sobre segundo de velocidad no está acelerada la velocidad ni nada la intención es que vean exactamente cómo trabaja para que tenga la intención de comprársela o tenga la duda miren está en tiempo real el video eso es la primera capa es lenta entonces vamos a esperar que termine la primera capa y ya la vemos trabajando a máxima velocidad como referencia gente el objeto que estoy imprimiendo allá en la Sobol SB08 lo imprimí también en la Creality y en la Creality tomó una hora 27 minutos decía el software en imprimirse y en esta me dice que es una hora 35 como 10 minutos más en la en la Sobol SB08 las velocidades son muy muy parecidas pero tenemos que bueno es ligeramente más rápida la Creality pero por muy poquito pero tenemos que tomar en cuenta que pues la la Sobol SB08 tiene tiene una impresión más grande de 350 milímetros cúbicos y esta es de 300 milímetros cúbicos entonces ámanos otra vez a ver la impresión bueno miren aquí tenemos ya la Sobol SB08 miren imprimiendo en todo su explander miren esa es la la velocidad de impresión esta pieza es grande es como de unos 20 centímetros entonces esa es la la velocidad real si la comparamos con mi Prusa MK3 pues esta tiene una super velocidad pero si trae si trae buenas aceleraciones es solamente como les comentaba ligeramente más lenta que la que la Creality K1 Max y la K1 Max es de las más rápidas del mercado si no es que es la que es la más rápida entonces la velocidad es rápida es es decentemente rápida muy muy rapidita bien esta pieza como les digo va a tardar solamente como unos 10 minutitos más que la que la K1 Max y ahí va me 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 em me 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 como les había comentado y permítanme en el cubito de calibración de organizer este cubito trae acá abajo un hueco miren con rosca donde ensambla este otro y quedó absolutamente perfecto el ensamblado lo que es la rosca el ensamblado miren ensambla perfecto entonces al menos los pocos perfiles que trae pues si los traemos muy bien calibrados yo espero que la gente de software saque más perfiles a la comunidad y una vez que esta máquina tenga más perfiles para materiales en el software pienso yo que va a ser ahora sí ya muy amigable con los principiantes también y esta máquina me parece también una muy buena máquina para para granjas de impresión por el tamaño por la velocidad y por el costo es que es muy barata es como 550 dólares el costo está muy por debajo de las otras máquinas y pues es muy grande es de ese código abierto se le puede personalizar lo que uno quiera entonces me parece una gran opción para para quien tenga granjas de impresión y pues es una impresora con clíper con clíper este es una versión como retocada de sobón pero yo no pienso que sea mucho problema ponerle el el clíper totalmente clíper totalmente open source aquí terminó ya la impresión si me fijan es es bastante correcta el perfil que usé aquí es el perfil de petgy de petgy de petgy así genérico que trae la impresión se ve bien nomás hay pequeños detallitos que le falta afinar así como aquí me está haciendo no sé si sean retracciones una cuestión de costura miren les digo en general la impresión es correcta pero no está al nivel de prusa o de o por ejemplo de bambú lab y no no es por la mecánica la mecánica es muy correcta también no está al nivel por los por la cuestión de perfiles de impresión los materiales vienen los perfiles son para puros materiales de sobol y sobol pues no es que tenga tantos materiales verdad por eso el que se compre pues va a tener que ajustar hay un poquito los los perfiles y eso es para usuarios son un pelín más avanzados no es para principiantes por eso yo no recomiendo esta máquina de momento para para gente principiante hasta que ya ya sea sobolo la comunidad de hecho nos haya hecho unos buenos perfiles miren es una cajita lo que imprimir una cajita muy sencilla como les digo es es correcta la impresión salvo algunos pequeños detallitos como como retracciones como hilitos este tipo de de cosas usando ya sea este prusa con materiales de prusa o bambular con materiales bambular pues no los no los no los dejan verdad pero les repito es totalmente usable ponganme ustedes aquí en los comentarios que les que les pareció la sobol la cb 08 si ustedes la la comprarían en caso de que tengan una granja de impresión si la comprarían que que uso le darían gracias a a su gran área de impresión de 3 de 35 centímetros cúbicos y en general pongan aquí en los en los comentarios que les pareció recuerden suscribirse también al al canal en youtube estamos como el garaje creativo y regularmente estamos haciendo revisiones y les compartimos a los archivos de las máquinas que nosotros hacemos suscríbanse gente y pues nada pongan en los comentarios que les pareció hasta luego no no